Hola como estamos alumnos de Skull TV, que bueno que nos acompañan el día de hoy Tengo aquí un grupo de chavos que están al día, ellos son Gama Hola, ¿cómo están? Relájense, no quiero estar tranquilo, es malo para el corazón llegar a un programa Además cuando se están conociendo A ver Gios, a ver primero nombres de este grupo Regios, todos, todos son Regios, ¿verdad? Yo soy Ricardo, toco el piano y tengo 19 años Yo soy David, tengo 17 años y soy baterista Yo soy Pablo, tengo 19 años, toco el bajo y soy uno de los vocalistas Yo soy Hugo, tengo también 19, soy el vocalista y son dos guitarras también Alejandro, tengo 22, soy el guitarrista y hago coros también Oye, quiero que le haga una toma por favor aquí a mi compañero Y vea que la verdad sí deja ponerse pupiletes Y la verdad se siente muy bien con el pupilente y todo Pero no, no te creas, es de verdad No, yo sé que es de verdad Ojo original y todo ¿Cómo, cómo, cómo empiezan el asunto y deciden estar en un grupo? Bueno, todo empezó porque David y Hugo se juntaban en mi casa a tocar Y luego nos invitaron a mí y a Pablo Y ahí dijimos, bueno, hay que hacer un grupo Porque Hugo escribió una canción que de hecho se llama Parar el tiempo Como nuestro CD De hecho una anécdota muy chistosa Es que yo tenía un grupo antes de estar en este Y los hermanos tenían un grupo aparte Y de esos dos grupos, Hugo entró en el que yo estaba Y lo terminamos corriendo Y luego fue allá y lo terminaron corriendo de allá En ese entonces, sí, pues teníamos apenas 12, 11 años Y luego como, ya como a los 15 años empezó a cantar Y ahí fue como que, ah, órale O sea, este sí sabe cantar Dime, nada más quiero que te eches un cachito La prueba es cool, te ve, te la vas a aventar tú Tienes que cantar una fácil ¿Una qué? Una canción fácil ¿Cuál quieres? El flautín El flautín Es meso, es meso soprano ¿De qué habla este disco? Amor, desamor, sueños Algunos de los temas, este, sí hay canciones de amor Hay canciones de desamor Pero nos gusta hablar de, este, cosas que están pasando ahorita en el mundo Y de temas diferentes Algo que nos orgullese mucho a nosotros este disco Es que toda la música y toda la letra es 100% de nosotros Sí, 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 no ¿Cómo se puede llegar a ser joven también y descubrir lo que quieres? Creo que es muy difícil Lo que tienes que hacer es probar Necesitas dedicarle mucho tiempo Necesitas disciplina Necesitas paciencia Necesitas, necesitas, o sea, morirte por la, o sea, quererte Que en verdad te apasione y dar todo por, por la música o por tu sueño en general Página de internet Les doy lo que es la página de internet oficial Es www.gamaband.com.mx El Myspace es www.myspace.com Diagonal Gamaspace La verdad, yo creo que son el equipo perfecto Esperemos que nadie de repente arruine este grupo Porque con uno que llegara a faltar No sería el mismo concepto, no sería el mismo Gamma Es un placer tener chavos como ustedes De verdad, gracias Gracias a ti Y a Skulta B por invitarlos Pero seguimos con mucho más, ellos son Gamma No, tiene que ser como los gruperos ¿Cómo le hacen los gruperos, no? Una, dos, tres, ellos son Gamma Show Seguimos con mucho más, entonces Skulta B No le cambien, vámonos